Hay dos tesoros muy valiosos en la vida de una persona, tranquilidad y paz. Para conseguirlo, Carolina, la mujer de hoy, presenta Vive Pleno. Estamos listos para dar inicio a la entrevista con nuestro invitado, el doctor René Santís Sofión, que él es autor del libro Desde el Umbral de la Muerte y está hoy con nosotros para hablar sobre el tema ¿Sabes cómo activar tu cerebro para estar sano y feliz? Doctor, buenas tardes, bienvenido a la radio. Buenas tardes, Carolina, buenas tardes, Judith, buenas tardes a todo el equipo de Radio Globo. Muchas gracias por la invitación. Para mí también es un gusto y un honor volverme a dirigir a su audiencia para compartir y aprender juntos sobre temas muy interesantes. Interesante el tema, doctor, sobre cómo activar nuestro cerebro para estar sano y feliz porque al cerebro lo estamos activando todo el tiempo, no necesariamente es de la parte positiva o de la parte que construye, sino que manejamos mucho estrés, mucha miedo, mucha inseguridad, mucho deseo de querer controlar, de manejar el futuro, la ansiedad, o sea, todas esas cosas que también están activando nuestro cerebro. Nos gustaría que nos platicara cuál efecto tiene todo esto, toda esa parte que puede dañarlo y cómo empezar a enfocarnos en la parte, digámoslo así, positiva, para que lo podamos mantener sano y feliz. Muy bien, vamos a comenzar con un poquito de evolución. Realmente desde que los animales marinos, los peces, después los anfibios, los reptiles, los dinosaurios, mamíferos y después nosotros. En ese periodo de evolución, durante el crecimiento del cerebro, surge el cerebro límbico, el cerebro reptiliano, los instintos naturales de protección, de agresión, y eso lo compartimos en el cerebro límbico, que es la parte más central dentro del cerebro y lo que está unido a nuestra columna y a nuestras vértebras, del cuello, y es lo que compartimos con el resto de animales. Entonces, ahí está el centro de la respiración, el centro del corazón, el que mide la presión, el que controla la temperatura, o sea, los signos vitales están alojados en esa área, en el búrbol olfatorio, en el tallo cerebral. Luego crece un poquito más hacia arriba el cerebro, como que fuera un montón de casas, y vamos a suponer que esa es la parte del sotrano. Cuando estamos en el primer piso, comienza a surgir el cerebro límbico y todo lo que tiene que ver con la memoria, las emociones, ahí está lo que es la parte de la amígdala, y eso es el cerebro que obtiene toda la actitud ante la vida. Por ejemplo, si somos unos animales en la tabana africana y se acerca una bestia, a un animal salvaje, salimos corriendo como instinto y así lo compartimos ese cerebro instintivo o reptiliano con el resto de animales. Luego va surgiendo lo que es el óvulo frontal y la corteza prefrontal, que es la parte más evolutiva, la parte más moderna, digámosle, y la parte evolucionada de nuestro cerebro. Y es aquí donde se alojan las diferencias de nuestras características humanas con el resto de animales. Todo lo que es la empatía, la colaboración, el altruismo, ese sentimiento de poder construir constructos abstractos. O sea, nosotros tenemos la capacidad de, como se bien decía, de ver el futuro y recortar mucho el pasado. Acá los animales viven en el presente, quieren comer y vivir hoy, mañana o saber. Pero poco a poco hemos evolucionado esto que nos ha servido para formar las culturas, para formar las tribus y los grupos sociales. Después de esta evolución ahora hemos aprendido que tenemos varias conexiones o conectomas cerebrales, se llama ahora la terminología neurobiológica. Entonces tenemos una red neuronal por defecto. Esa red neuronal por defecto tiene conectado todo nuestro sistema límbico con la parte instintiva y, digámosle, intuitiva, que es la parte con la que nos comportamos todo el día. Estamos en alerta, digamos. El sistema neurológico por alerta, el intuitivo, el instintivo, el que reacciona a cualquier estímulo, es el que mantenemos siempre activado. Lo interesante de esto es que cuando tenemos una red neuronal orientada a tareas, se desconecta esta red intuitiva, digámosle. Vamos a decir emocional para no estar confundiendo mucho los términos. Esta red emocional se desactiva y se activa la red racional, que se llama red neuronal orientada a tareas. La una o la otra, dice usted. Exactamente. Será, no se puede juntar así, pero depende. No se puede. Fíjese que es algo realmente muy interesante, porque fíjese que, se lo voy a poner claro, la red neuronal por defecto es la que nos sirve para emocionarnos. Cuando estamos emocionados, está activada la red neuronal por defecto. Cuando estamos enamorados de nuestra pareja, nos casamos con esa red. No miramos el futuro, ni miramos el dinero, ni los pros, ni los contras de casarnos o no. Entonces, la red racional está como apagada. Y así es la naturaleza, porque nos casamos enamorados. Esto dura una temporada. Exacto. Y de ahí se vuelve a conectar a lo racional. Cuando vuelve ya la parte racional, la red neuronal orientada a tareas, se puede desactivar la red emocional. Entonces, o es una o la otra. Yo lo comparo como aquellas... Yo me acuerdo que cuando estaba pequeño había aquellas líneas del tren, que había una perlanca que dirigía un tren hacia un lado o hacia el otro, pues igual es el cerebro. O a la red neuronal orientada a tareas, que puede ser meditación, oración, reflexión, cálculos matemáticos, proyección hacia el futuro. O la red emocional, con la que manejamos el carro, con la que nos manejamos en la vida diaria, con la que vamos al súper, con la que compramos, con la que nos enamoramos, con la que hacemos el 95% de las actividades diarias. Están reguladas por la red neuronal por defecto. Y el 5%, no, la racional es el 5%. O sea, que la automática es el 95%. ¿Por qué cree que ahorita que estamos escribiendo en las redes sociales por qué vamos a votar, todos se enojan? Porque todos están con su red neuronal por defecto activado. Esa es la red neuronal de la emoción. Entonces, nosotros reaccionamos, porque si no, si vamos en la carretera y se nos atraviesa un niño, no, cambiamos la dirección del carro automáticamente. Esa es la red intuitiva, la red emocional, la que está en automático. Cuando ponemos la que, en el teléfono ponemos la, la cosa que era para viajar en avión, ¿cómo se llama? El modo avión. Pues nosotros estamos en el modo automático, siempre. Y solo lo desconectamos cuando vamos a pensar y razonamos. Cuando nos sentamos a proyectar lo que vamos a hacer mañana y hacemos un listado de los pros y los contras, y estamos usando la red neuronal orientada a tareas. Y estamos proyectando lo que vamos a hacer en unos tres meses, pero razonando, lo conectamos. Si estamos calculando matemáticamente, lo conectamos. Si estamos meditando, lo conectamos. ¿Con intención? Con intención de meditar. Por eso cuando estamos respirando, y sentimos la respiración consciente del mindfulness, estamos activando la red neuronal orientada a tareas. Es que es interesante porque la red neuronal orientada... Eso es bien frágil, el giro, el switch. Sí, todo lo que usted quiere hacerlo. Para eso necesita la conciencia, la presencia. Ajá, entonces fíjese que es interesante porque la persona hizo una conversatoria hace unos 15 días sobre un tema que se llama Hablemos de Política y Religión. Entonces yo le decía, ¿saben qué? Lo que pasa es que para poder desconectar esa red neuronal orientada a tareas, para poder activarla, tienen que comenzar a razonar. Entonces si usted, por ejemplo, usted es ateo, había un ateo ahí, y un sacerdote cristiano, católico. Entonces yo le decía a la ateo, si usted quiere activar su red neuronal orientada a tareas para poder hablar conscientemente y racionalmente sobre el tema de la religión, sin tener todo el sistema emocional activado y toda la mida, la prendida y el rojo, lo que tiene que hacer es pensar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Piense en qué aspectos positivos tiene la religión para la humanidad. Ya sacerdote, usted piense qué aspectos positivos tienen las teorías ateas de Dios. Entonces cuando usted comienza a pensar, desactiva la red emocional. Automáticamente. Entonces ya cuando habla, ya habla con la parte racional. Que está como sobrio. Neutro. Objetivo. Exactamente. Eso decían las abuelitas. O sea, decían las abuelitas, si estás enojado, respirá hondo, diez veces con talas y te vas a tranquilizar. Eso era lo que hacían y es tan 100% cierto que hoy agarramos una resonancia magnética funcional nuclear y eso es lo que sucede. Entonces, lo que decían las abuelitas es cierto. Lo que pasa es que tenemos que practicarlo. O sea, usted quiere jugar fútbol bien o básquetbol o lo que quiera, cualquier ejercicio, tiene que practicar todos los días. Quiere ser profesional y destacar en el deporte, tiene que practicar todos los días. Y como el cerebro es una plasticina que la puede moldear también, tiene que practicarlo todos los días. Entonces, ¿cuál era la forma más fácil de desactivar la red neuronal emocional? Respirando conscientemente. Esto se llama mindfulness. Y ese mindfulness famoso es porque los budistas y las religiones de la antigüedad, incluso la oración, la meditación, la reflexión, la contemplación, también hacen eso. Usted se pone a ver las estrellas y se le va la onda y eso está desconectando la parte emocional de la red neuronal por defecto y activa la red neuronal llamémosle racional para no tratar todos términos. Una es emocional y la otra es racional. Racional y emocional. Pongámosla así porque si no... Es más comprensible. Exacto. Entonces, la racional es la espiritual, la contemplativa, la de la oración, la de la reflexión, la de meditación y la red emocional es la automática con la que manejamos el 95. Pero es mucho el porcentaje. Exacto. Por eso que tenemos que aprender a desconectarla. Pero fíjese que con solo esta en la que tenemos el 5% en la racional bien usada porque usamos muy poquito el cerebro. Poquísimo. Muy poca fuerza, muy poco valor, muy poca capacidad, muy poco todo del cerebro lo usamos muy poco. ¿Sí? ¿Sabes qué? Usted dijo que... Hay gente que dice que solo es el 2%. Usted dijo un buen número, un 5%. Yo creo que hay gente que no lo usa nunca. No ha estrenado, dice usted. No ha estrenado su parte racional. Pero la mayor parte de la gente entre 2 y 5, digamos. Imagínese esa fuerza, esa capacidad, ese poder que tiene el cerebro que cuando está enfocado, que cuando está en presencia tiene la capacidad de inventar, de descubrir, de crear, de sanar, de todo eso. Si usted se pone a ver una hoguera, una fogata en la playa y se le va la onda. Es una red neuronal orientada a tareas que se estimula la parte intuitiva y todo ese conocimiento que anda por ahí por volando, le comienza a surgir el subconsciente y todas esas ideas que están aguardaditas ahí, afloran. ¿Vio la película Lucy? No. ¿No vio la película Lucy? No. No. Se la voy a recomendar. Esa está, creo que está en Netflix, donde ella le inyecta, la usan como mula, o sea, para transportar una droga. Y le explotan esas cosas, pero eso es lo que le daba era unas capacidades de conexión, de visión, de percepción, hasta se parecía, desaparecía, se transformaba, o sea, todo eso, hasta que llega un momento en el que se funde con el todo, porque pensé en ella, en esa película, cómo, si usando el porcentaje tan poquito podemos lograr cosas tan grandes, digo yo, cómo tendremos que ir haciendo para equilibrar el cerebro y no fundir chumaceras, o sea, lo fundiríamos. Sí, le voy a explicar, fíjese que Einstein, lo que tenía Einstein era que tenía más conexiones entre los lóbulos, los hemisferios derecho e izquierdo, o sea, no es que haya tenido una hipertrofia de una parte del cerebro, que se puede hacer. Ahora está comprobado que los taxistas de Londres, como usan mucho la memoria, el hipocampo está hipertrofiado, es que el cerebro es como un músculo, si usted lo usa, hipertrofia las partes, pero lo interesante de la inteligencia es que no es que hipertrofia una parte, lo que sucede es que hay más conexiones de las células gliales, entonces todo el tejido blanco, o sea, la corteza está formada por materia grida y la parte interna es la materia blanca y ahí hay muchas conexiones, entonces entre más conexiones haga, puede pensar más y tiene más relaciones y puede desarrollar más inteligencia, entonces si usted habla varios idiomas, si usted lee física, matemática, religión y filosofía y otras cosas más, estimula más al cerebro. También se usa sus dos manos para que conecten los dos. sí, usted deja su cerebro automático y se va a morir en quilosado, usted tiene que estar haciendo cosas nuevas porque el cerebro se estimula con cosas nuevas. Y mire lo peligroso, vamos manejando y pum, nos metemos en automático y cuando veamos por un, ya vimos, ya pasamos, como dice para llegar hasta acá y en puro gallo. Ahí va con el sistema neuronal por defecto, con el automático, usted va en automático manejando su carro como robot. Exacto, cuando uno comienza a aprender a manejar el carro, pone todo su atención. Hasta para cambiar la velocidad. Aquí también tuve el clutch, cuando había clutch, ¿verdad? Sí. Tuve el clutch, todas las cosas, la palanca y todo, ahora ya no, se sube al carro y peor si está automático el carro, peor. Peor si ya ni usa llaves o la pacha un botón. Ese sistema automático es así, se conecta y se desconecta. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a desconectarnos de esa parte para relajarlo porque esa parte de la red neuronal emocional aumenta el cortisol, aumenta la fuerza cardíaca, aumenta la fuerza respiratoria. Lo que hace el estrés. Exactamente. Que produce todo esto. porque entonces uno está en automático y el cerebro está en alerta, en sistema de alerta. Como peligro. Cualquier cosa que pueda pasar uno está, pero chispa, va a salir corriendo o evitar un accidente o lo que sea. Pero uno tiene que aprender a salirse de ese estado. No es que salga de un estado, es conectar la otra área, ¿verdad? Es cambiar las vías del tren y pasarnos a la vía del tren orientada a tareas. Y eso es instantáneo. Sí, instantáneo, sí. Lo que pasa es que hay que entrenar el cerebro. Eso es como el reflejo condicionado de Pablo para mí es fundamental para entender todo eso del cerebro. Pablo lo que hizo fue que en 1800 y pico era un investigador fisiólogo ruso, agarró un perro y le daba de comer. Y cada vez que le daba de comer tocaba una campanita. Para estimularlo. Para estimularlo. Con el tiempo tocaba la campanita y el perro salivaba. Es un reflejo condicionado. Igual en nuestro cerebro. Y nosotros condicionamos nuestro cerebro para que se relaje. Usted se va a relajar donde esté. Pero mire, eso es como el ejercicio que hicieron con los monos que les ponían las bananas arriba y que cuando se querían subir a recogerlas los agarraban a manguerazos con agua. Entonces, y así, cuando, y fueron cambiando a los cinco monos de uno en uno y al que se atrevía los otros cuatro le daban camorra para que no lo hiciera. Sí, estaba condicionado. Y entonces ya estaban condicionados. Sí, cualquier animal, usted condiciona cualquier animal y eso lo va a hacer siempre. Nosotros también. Entonces, usted puede, usted puede hacer un reflejo de Pablo para relajar su estrés. Si usted ya sabe que está comprobado científicamente que se cierra los ojos y respira despacio y hondo y siente la respiración y el aire entrando por la nariz ese reflejo y lo practica a diario cuando usted está trabajando en una situación de estrés que se está legando con cualquiera ahí y usted respira hondo ya formó la parte neuronal que es un caminito en la nieve que cada vez que usted pasa lo deja más profundo. Entonces, ese caminito en la nieve en el cerebro ya lo tiene formado. Cuando usted respira el primer jalón hondo su cerebro pone en automático el sistema de relajamiento. Entonces, apaga todos los enchufes del cortisol y de las hormonas del estrés y se va a relajar. Aunque usted esté conscientemente en presencia de estrés porque su cerebro actúa con el subconsciente en automático. Entonces, usted ya entrenó a su cerebro como el pablón como el perrito para que se relaje. Entonces, usted practica todos los días dos veces al día tres veces al día un poquito de respiración consciente tres veces al día durante 20 días ni siquiera años 20 días ya a partir de 21 días ya comienza a ser en automático y lo practica seguido es como jugar un deporte tiene que practicarlo seguido entonces, lo sigue practicando y cuando lo necesita le va a funcionar. Ahora, si lo hace una vez al día y después dentro de un mes otra vez no le va a funcionar. Tiene que estar constante para que practique cómo es activarlo. Entonces, no solamente está la respiración consciente las oraciones en la noche ¿de acuerdo? Hablamos de la vez pasada de lo de la teoría de Jean-Pierre de Marnier malet lo de dormir y pensar en el futuro y hacer todo lo que venía programarse eso también funciona en la noche cuando usted reza y pide sus oraciones ¿qué es lo que está haciendo? Se está programando en el cerebro para que suceda lo que usted está pidiendo entonces no andaban tan engallo cuando decían que había que rezar en la noche y orar y pedir lo que uno quisiera y esforzarse por eso es una forma de auto entrenamiento cerebral si lo quiere ver así autosugestión autohipnosis como quiera llamar ayer publiqué algo en mi facebook personal que le pedí a Judit que lo trasladáramos al facebook del programa donde están entrevistando a un japonés mexicano porque él habla como mexicano pero obviamente toda su ascendencia es japonesa ¿verdad? y crece con la cultura japonesa y hablaba de la diferencia entre ellos y nosotros o sea ¿por qué tanta tan un mundo tan abismal? y pone ahí varios ejemplos del cómo nosotros estamos los latinos estamos enfocados en pedir en exigir en que nos hagan mientras que ellos están enfocados en el ofrecer en el dar entonces son culturas tan diferentes doctor yo oía el material ese ayer y decía Dios santo dice ustedes pueden ver en Japón a la gente que está haciendo huelga o está manifestando algo están trabajando y lo que tienen es un listón amarrado en el brazo que está haciendo la referencia de que está en huelga pero él está trabajando entonces dice uno así pues igual que aquí entonces los sindicatos dice ¿cómo funcionan los sindicatos? los sindicatos no se presentan con un pergamino de peticiones se presentan en la negociación con un pergamino de propuestas de resoluciones de qué van a dar un profesor dice que si cinco alumnos le fallaron en ese año que no se lograron ganar el año él se compromete a mejorar su modelo de dar clases para que bajara al 2% el año entrante en todo caso si ahorita perdieron cinco lo más que pueden perder en el año entrante son dos pero él ofrece o sea y nosotros no venimos de esa cultura pues sí verdad con razón esos abismos y me vino a la mente ahorita porque dice cuando el latino va a la iglesia al templo o se inca o está en su cama antes de dormirse a rezar está pidiendo en lugar de agradecer y de ofrecer algo vaya y ofrezca que va a dejar de fumar vaya y ofrezca que va a mejorar su actitud en tal cosa vaya y ofrezca o sea haga eso en su comunicación con dios pero previo a eso agradezcale todo lo que de él recibe todos los días entonces me encantó y si lo quieren ver ahí está en el facebook de carolina la mujer y fíjese que se llama epigenética y es cultural lo que pasa es que los chinos siento yo que toda la región asiática han cultivado su ahí sí que su cultura durante miles de años no cambiaron nosotros aquí hemos cambiado cada invasión cambiamos de cultura pero ellos como la han mantenido han logrado ver esa ventaja de la empatía de la caridad y del altruismo se ha comprobado que el dar estimula los centros cerebrales del placer más que el recibir el altruismo y la caridad estimulan los centros cerebrales del bienestar usted quiere estar bien consigo misma y tranquila haga el bien haga el bien hace poco alguien me preguntaba mirar a quien exactamente alguien me decía mira vos y creo que tengo que leer para ser feliz digo mira no falta que le das mucho ni que le das nada con que vos sigas lo que te dice tu moral y tu conciencia moral y hacerlo te va a ir bien y vas a ser feliz pues no tienes que ir a leer toda la filosofía de los persocráticos hasta ahorita ni estar leyendo tanto estudio neurobiológico con que tus instintos y tu naturaleza humana de compasión altruismo y caridad y tu conciencia moral te dicte hacerlo no tienes que estar leyendo tantas cosas porque si lees si medio lees estás a confundir más tienes que terminar de leer todo pero leer todo es bastante entonces yo te recomendaría que mejor siguieras tu conciencia y estuvieras mejor entonces lo que hacen los chinos también es que hacen lo que hace la dialéctica que la dialéctica es ver lo positivo y lo negativo de cada cosa que es sobre el yin y el yang entonces eso es una filosofía esa filosofía de vida es ver lo positivo y lo negativo de cada perspectiva si yo soy de una forma de pensar miro como este ateo o alguien religioso miro lo positivo y lo negativo de mi religión y lo positivo y negativo de las demás religiones y lo positivo y negativo del ateísmo así es como voy a aprender claro se abre si porque entonces ya comienzo a entender que hay otras formas de pensar no solo yo cada vez que nos ponemos en un pensamiento rígido que agarramos una postura un patrón mental uno nos cerramos a todos ya tronamos pues porque es mentira que seamos dueños de la verdad exactamente lo que pasa es que nosotros evolucionamos los animales en diferencia porque formamos paradigmas y verdades entonces todo lo que es un paradigma y una verdad para nosotros es nuestra diferencia con los animales entonces que hemos formado mentalmente todo el dinero la economía la religión la filosofía las matemáticas todo incluso la realidad es una forma de interpretación según la física entonces cada quien tiene un mundo dentro de su cabeza somos 7500 millones de mundos aquí habitando un solo planeta donde cada quien de acuerdo a sus recuerdos a sus emociones a sus sentimientos y todo lo que ha experimentado así es como mira la realidad si a usted le fue mal con el capitalismo usted va a odiar al capitalismo si a usted le fue bien con el capitalismo va a amar al capitalismo pero tiene que aprender a ver las otras perspectivas de las otras formas de pensar porque también hay cosas buenas del otro lado del otro lado también puede haber empatía del otro lado también puede haber calidad tome lo bueno de todo exactamente ese camino es lo que decía Aristóteles él decía hay que buscar el justo medio y también lo que dice Hegel en su fenomenología del espíritu que hay que ver todos los aspectos positivos negativos de las diferentes perspectivas o verdades o modelos y eso y eso nos lo han vendido como tibio como a usted no puede como que estar a favor de todos verdad o creer en todo y entonces usted ni chicha ni limonada y así es tibio y a los tibios los abomina Dios y que o sea lo que pasa es que cuando uno yo estaba pensando en eso la vez pasada que lo que pasó con Nietzsche es que el Nietzsche comenzó a ver todo y miraba los aspectos incrédulos de todo él criticó a la religión criticó a la filosofía criticó a las ciencias criticó a todo entonces le llamaron a todo hasta él mismo entonces él decía que era la gente le calificó como nihilista que significa nihilista que no cree en nada pues entonces yo digo bueno no es que no creas en nada al saber uno al saber que no hay una verdad absoluta en las cosas humanas y mundanas que es lo que tiene que hacer lo que usted acaba de decir tome lo positivo de cada verdad para que me sirva a mí para ser feliz porque si todo es mentira y si todo es una realidad y todo es una ilusión hasta la realidad tomo lo positivo que me hace feliz a mí para que viven conmigo y yo seamos felices y cada uno debe estar en contacto con su termómetro porque cambiémosle la palabra felicidad por otra que pudiera ser paz bienestar yo puedo estar en medio del caos que ahí no hay felicidad pero puedo tener paz fíjese que hay un libro se llama ahorita me acordé de eso se llama el hombre en busca del sentido ya lo veo de Victor Franklin él estaba metido ahí en Auschwitz en paz no sé si estaría en paz pero por lo menos él tenía una ilusión de terminar su libro y lo que terminó era eso la reliciencia es eso usted tiene una ilusión de que en algún momento va a salir y va a terminar su libro para él va que es lo que dice él que tiene todo ser humano tiene que tener un objetivo un sentido el por qué levantarse porque el efecto nocebo el efecto placebo también es un caso muy interesante hay un libro que se lo voy a pasar por internet porque está en pdf y es gratis para todos gracias universo gracias universo cósmico ahora buenísimo libro que dice es un doctor que habla precisamente de efecto placebo está buenísimo se llama el placebo soy yo y me lo recomendó un muchacho un compañero que en una visita en una actividad que hice un conversatorio me lo dio y yo dije ahí lo voy a leer porque también tengo mi lista también ahí pero ahí estaba guardado y ahora que lo leí me piqué buenísimo porque tiene muchos estudios científicos de cómo la capacidad de la mente para poder salir de la reliciencia pero son estudios científicos no es solo contar la historia porque él tuvo un problema y se auto hipnotizó igual que el auto hipnotismo de Milton Erickson que es la escuela ericksoniana de la hipnosis que es buenísimo también porque es una relación mente-cerebro o sea no es místico lo que es cómo el cerebro influye sobre el cuerpo ese es el efecto placebo ese es el mero jefe ese es el efecto todo el efecto placebo el efecto fe el efecto espiritualidad el efecto lo que quiera hipnosis y lo que quiera eso es lo mismo o sea es el efecto de la relación de la mente y el cerebro cómo se puede modular así como la memoria hipertrofia el hipocampo también puede producir endorfinas que una pastilla a usted que le digo que la va a curar se la toma y es de azúcar su mente cree que es una pastilla y crea endorfinas a nivel cerebral y está comprobado porque si yo le doy naloxone a usted que es un medicamento que antagoniza las endorfinas le vuelve el dolor ¿qué significa eso? que la mente cambió el cambio molecular del cerebro produjo endorfinas produjo elementos químicos la mente solo por lo que creyó no porque lo tuviera el placebo y el efecto no se va al revés usted cree que alguien le hizo un vudú o mal de ojo y se enferma entonces eso que dice también este muchacho del efecto placebo que lo que tenía este Victor Frank en el Galvich fue que la gente que se pensaba que se iba a morir se moría porque no tenían esperanza de nada se morían él el publicar su libro lo tenía con vida porque quería claro como le quitaron todos sus todos sus papeles que tenía entonces el pedacito de papel que le caía a la mano donde podía replicar una parte de su libro y eso era lo que a él lo tenía con esa ilusión de salir de ahí para publicar su libro hay unas historias en ese libro de efecto placebo que cuenta que había un prisionero que estaba metido en una cárcel no se podía mover para ningún lado no podía salir por limitado que estaba despacio si él estaba ahí 23 horas al día y no me acuerdo cuántos años pasó ahí entonces lo que él hacía era pensar hay varios ejemplos había uno que se ponía a jugar ajedrez mentalmente y eso es lo que hacía durante no sé cuántos años y al final salió y cuando salió fui a jugar una partida con Gasparov que era el campeón del mundo en ajedrez y le ganó solo practicando eso lo tenía como estimulado a seguir viviendo quería ganarse a sí mismo entonces estaba en una lucha permanente mental es lo que hacen los deportistas de alto rendimiento que entrenan mentalmente como van esquiando en las pendientes y cruzan y todo eso o sus jugadas de tenis o lo que sea o corren o lo entrenan con la mente la psicología de hoy es lo que hacen usted entrena un día antes lo que va a hacer todos los días lo que va a hacer entonces está creando su futuro está creando está marcando las rutas marca las rutas cerebrales entonces lo mismo sucede cuando yo voy a operar por ejemplo yo me pongo en la noche a pensar lo que voy a hacer y cuando lo hago cuando lo pienso y lo hago así me sale más rápido la cirugía me sale mejor cuando solo llego así a ver qué me voy a hacer entonces ya me cuesta más solamente de entrenarse igual es jugar pelotas yo me acuerdo que no jugaba en la liga profesional y una vez quise quise ponerme a pensar mecánicamente qué es lo que tenía que mover del cuerpo para patearla bien y la pateaba mal cuando la pateaba instintivamente la pateaba bien entonces quiere decir eso que el mismo cuerpo va adquiriendo una memoria muscular y de todo entonces muchas veces la parte racional también nos bloquea entonces también el instinto hay que seguirlo muchas veces el instinto es información del subconsciente que tiene más conocimiento que el que uno racionalmente tiene entonces a las mujeres pasa mucho tiene un instinto más allá que uno no entiende qué está pasando pero lo que pasa es que tienen mucha información y tienen esa capacidad de sacarlo adelante entonces la relación mente-cerebro es algo realmente impresionante ¿sabe por qué creo yo eso Doc? porque como nos toca altamente la tarea de educar a los hijos criar a los hijos alimentar a los hijos y todo eso entonces hay que estar como observante 360 grados y ahí di usted como dónde se le fue el muchachito a qué hora se le atravesó la calle y usted ni se dio cuenta o alguien lo agarró engañado ofreciéndole un dulce y usted se quedó sin niño entonces es como que ya un radar 360 grados instintivo que nos conecta de esa manera más fácil tienen más visión para los colores si sabía que si que vemos más variedad de colores oyen más miran más perciben más los olores tienen todo más especializado que los hombres nosotros nosotros tenemos que ir a cazar y matar al animal y traerlo a regreso pero usted no entonces esa capacidad le da más información de plano entonces esa información misma le intuye sobre las actividades que pueden pasar a un futuro inmediato que puede aquí que hay peligro aquí no aquí para acá ojo también con eso porque eso mal empleado me pone en un la cara que hace el doctor si porque es que es que lo pone a uno lo pone a uno en un estado de ansiedad inventar vamos sabes que ni existen asumir a esperar exigir y entonces ahí nos metemos en problemas fíjese que ese efecto noceo es increíble le voy a contar una historia que es verdadera me encantan dice que uno aprende más a través de las historias que a través de los conceptos bueno no le voy a contar quién es porque es una persona real pero se va a contar la historia entonces esta persona es una persona muy ilustrada que se dedica a investigar y hay muchas muy científicos y todo el rollo pongámosle de nombre José se llama José 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 se encargó de meter a internet a ver muchas cosas increíbles y poco a poco se interesó en algún tipo de información digamosle entonces esa información se me comenzó a meter voy a hacer un poco resumir el cuento no sé cuánto es verdad entonces comenzó a leer y a leer y a leer y se metió un grupo como que de club de lectura digamos entonces en el club de lectura la gente muy sabia gente que realmente si tenía mucho conocimiento entonces lo invitaron a ir a sus reuniones y todo fue a los conversatorios y todo el rollo va y para hacer corta la historia comenzaron a a como a adoctrinarlo hay casos que es como la milicia o la religión una fe ciega lo que ellos estaban haciendo porque eran pro pro derechos humanos pro activismo pro ayuda al prójimo pro todo bueno bueno entre comidas una secta va entonces todo era colaboración y colaboración llegó un momento ah pero que había ahí en el fondo a mí ya me dio su excusa ya ya a mí ya se me despertó ahorita un algo de miedo de Dios Santo que había ahí atrás porque ese defecto no sea eso es lo que quiero llegar fíjese que en un momento determinado y para resumir lo fueron como adoctrinando o sea es una forma una forma de hipnosis una sugestión hipnótica que si usted yo le pongo muchas informaciones en su subconsciente depende de cuáles sean sus características cerebrales puede ser que capte o no capte mala información entonces hay gente que la va a hacer y gente que no lo va a hacer entonces este muchacho estuvo llegando ahí se adoctrinó en el grupo de repente de saber que le dieron porque fue una hipnosis inducida también por alguna droga o un sedante o algo y robó en su trabajo cuando tenía el dinero él se dio cuenta que estaba haciendo mal es una cosa muy importante de la hipnosis es eso que uno no puede ir contra sus principios o sea que la hipnosis no puede hacer cosas que usted no quiere hacer ah que fantástico es bueno que la próxima vez hablamos un poquito de eso porque estoy estudiando eso ahora no se puede ir contra la moral entonces viene el cuate y se dio cuenta que se había robado ya se había robado el dinero lo tenía en su casa y supuestamente para obras benéficas pero cuando vio que él había robado que él había actuado mal aunque sea para fines ya no sabía que hacer con el dinero entonces le habló a su hermano y su hermano tenía buenos conectes ahí y lo lograron sacar era una mafia una mafia internacional que adoctrinaba a la gente entonces él me lo contó a mí y yo hasta ahora estoy entendiendo que fue lo que pasó y devolvió el dinero ah si devolvió el dinero y se volvió un gran problema porque agarraron a unos señores de estos y esos estaban metidos en una mafia solo porque su hermano era muy poderoso no le hicieron nada si no no estuvieran muertos ahorita y es una historia real real ¿a quién guate? bueno en algún lugar eso pasa igual con la secta que si yo la adoctrino a usted y vamos a una secta los que fueron a Johannesburgo bueno fueron ahí a Guinness y ahí se suicidaron ¿cuántos? 400 mil no sé cuántos se mataron todos porque así dijo estaban manejados los de también los de Kansas los de también se mataron entonces esos son tipos de sugestiones hipnóticas ¿cómo funciona eso? que yo a usted le estoy adoctrinando como lo militar ¿no? ¿por qué cree que cantan los militares cuando van cargando cuando van corriendo en la montaña? porque quieren distraer la atención del dolor del ejercicio a otro lado entonces cantan si usted está en el agua se está ahogando tiene que estar concentrado en otra cosa para poder sobrevivir entonces ese tipo de adoctrinamiento es algo natural en el ser humano y lo utilizamos para todo para la política para la religión Hitler por ejemplo Mussolini Stalin y todos ellos usaron eso que es como sugestión hipnótica pero el cerebro lo va captando y se va como adoctrinando entonces también forma redes neuronales que usted cree que son ciertas es que eso lo han usado hasta en la mercadotecnia y ahora la nueva moda es el neuromarketing sí así es ¿verdad? están usando así porque entonces esa información que recibimos todos los días como intuitivas todos esos paneles de información sí funcionan todo eso de la televisión y los anuncios sí funcionan entonces es como ponerle un alto a todo eso y empezarnos a ser más conscientes yo creo que lo importante es que usted sepa cuando usted ya sabe cómo funciona todo eso ya sabe lo que tiene que hacer entonces yo como le digo a todos ahora yo ya todo lo miro diferente bueno todo lo miro diferente de que casi me muero tres veces pero aparte de eso ahora ya lo miro como racionalmente diferente así ya digo yo bueno esto sí es si todo es una relatividad de las verdades digámosle así tengo que tomar lo bueno y tratar de ayudar a los demás para que porque yo pueda sentir mejor así ya científicamente comprobado no solo porque yo quiero ayudarlo que me va a ayudar a mi cerebro a estar más tranquilo a mi bienestar y más feliz entonces quitar todas las influencias negativas saber que lo pueden hacer saber que me pueden adoptar para defender un partido político voy a la guerra a matar a personas porque yo creo que es la libertad y la libertad no existe más que en la cabeza entonces por eso uno tiene que decir bueno ahora voy a ir a luchar por una patria no porque si la patria no existe es otro paradigma existe la patria no existe existe las fronteras no existen no existe la muerte no existe nada exacto entonces pero lo importante de este nihilismo es que tomemos lo positivo o sea no digamos bueno si no existe nada mejor hago lo que yo quiera que me va a ir bien no como alguien dijo una vez es que si Dios no existe yo puedo hacer lo que yo quiera no aunque no creas en Dios porque si haces lo que vos querés y con lo que te antoja te vas a tirar a parar a la cárcel vas a morir enojado molesto regidos bajo leyes leyes de conducta moral entonces todas las religiones dictan las conductas morales incluso entre los mismos ateos tienen sus bueno digamos sus normas éticas y de conducta social no te pueden aislar si no se van si no se van no van a ir con la sociedad tienen que respetar al otro porque hacemos colas porque paramos en los semáforos porque tenemos que acostumbrarnos a las normas para poder sobrevivir como especie si no lo hiciéramos así estuviéramos muertos extintos entonces eso del del gen egoísta y gen altruista es mentira los genes son ni altruistas ni egoístas son organismos proteínas que se adaptan al medio para sobrevivir es otra gran metáfora y depende de que estemos rodeados a eso jalamos más también pero hay una influencia bidireccional antes creíamos que los genes determinaban las enfermedades no es así los genes se pueden modificar entonces hay un estudio en ratas que un gen modificó la presión arterial el color amarillo la diabetes en las ratas cuando se le comenzó a dar vitaminas a las madres ratas que iban a tener a sus ratitas comenzaron a modificar se volvieron normales en el azúcar se volvieron normales de la presión se volvieron normales del pelo y la obesidad también mejoraron todo igual pasa con nosotros nosotros tenemos una alimentación sana nuestros nietos van a estar mejor nuestros bisnietos mejor pero si comemos todo ese montón de cosas que hay en las carnes y en la comida con tanto químico y hormonas morimos más de cáncer tenemos más problemas alérgicos nos enfermamos más entonces los cambios genéticos se pueden modificar y la influencia epigenética que es el medio ambiental también entonces antes creíamos que el animal se adaptaba al medio pero ahora sabemos que el animal también modifica el medio y estamos modificando nosotros el medio porque estamos acabando con nuestra tierra así como las cianobacterias al inicio de la vida modificaron el medio ambiente a un medio ambiente aeróbico entonces volvió más oxígeno en el medio ambiente y los animales comenzaron a crecer más tan grandes como los dinosaurios pero fueron las cianobacterias y las plantas las que modificaron el ambiente no fue al revés no fue que les hayan adaptado las bacterias y las cianobacterias y las plantas al medio no ellas modificaron el medio entonces hay una interrelación entonces lo que creíamos como verdad de darwin no es toda la verdad hay otras verdades más y así es todo la matemática así es como todo se va modificando entonces las verdades van como aumentando entonces la verdad de ayer no es la verdad de hoy hoy esta mañana estaba escribiendo mi segundo libro una parte que yo escribía bueno antes creíamos que las enfermedades mentales eran espíritus o demonios después creímos que las enfermedades mentales eran una piedra que estaba dentro de la cabeza y abrían hoyos para sacar la piedra y después consideramos que eran otro tipo de enfermedades secundarias a tumores pero ahora sabemos que hay tumores y también hay neuroquímicos y neuroquímicos y también medios ambientales medios ambientales y alimentación y contaminación entonces ahora hay un montón de cosas que pueden influir en los cambios de la mente incluso la misma mente una mente es capaz en una desorden que se llama desorden de personalidad múltiple de provocar alergia en una misma persona y otra persona tiene alergia en una persona mira y otra persona no mira o sea la misma persona mira y no mira y ahora hay un grupo de personas que sacaron ahí en Long Beach en Los Ángeles hicieron un estudio sobre mujeres camboyanas que durante la guerra y el presidente cree que fue un tirano las ponían a ver cómo mataban a sus hijos y a sus esposos en Camboya en Camboya entonces esas mujeres se quedaron ciegas y se fueron a Estados Unidos y en Estados Unidos hicieron estudios y se dieron cuenta que no estaban ciegas de los ojos era para no ver más el dolor exactamente o sea para que vea la capacidad de la mente y entonces tienen unas conexiones al óvulo occipital que son las que se podían conectar y desconectar ellas por supuesto no sabían por qué ni tampoco lo pueden hacer como de hoy para mañana pero pueden volver a ver con una buena neuroestimulación entonces lo que quiero decir con eso es que la mente es capaz de modificar al cerebro de tal manera que puede ver y se puede quedar ciega puede dejar de hablar porque es una conexión para el tema de la fascia y puede olvidar los recuerdos que son traumáticos los olvida modifica todo es como mecanismo de sobreprotección aquí están también aquellos que pueden ver no sólo con los ojos que tenemos aquí en la cabeza sino que pueden ver con las manos también es que es interesante porque dicen que hay unas conexiones alternas de información entonces no solamente miramos con los ojos porque tenemos percepciones con todo el cuerpo entonces cuando uno se está muriendo yo estaba investigando eso cómo es que uno cuando se está muriendo puede ver tanto y está con los ojos cerrados y está tirado uno ahí pero tiene la capacidad como que de ver un montón de cosas entonces yo digo debe haber otra forma de percibir esa información y hasta ahora estoy encontrando la respuesta hay información no ocular que le permite ver entonces hay ceguera cortical se llama la que estamos hablando ahorita se llama ceguera cortical lo que le pasó a esta señora de la de personalidad múltiple o personalidad múltiple las mujeres camboyanas lo que estamos hablando ahorita se llama ceguera cortical ¿qué significa eso? que la ceguera es a nivel de las conexiones cerebrales está en el óvulo occipital ahí está el centro de información y de convergencia de información para ver en el óvulo occipital cuando se lo desconecta usted sigue recibiendo información pero ya no llega ahí ya no lo va a ver si este no usted no mira sin embargo está viendo porque la información le llega entonces pusieron unos ciegos bien interesantes el estudio a que caminaran entre unos obstáculos y logran evitar los obstáculos y son ciegos y logran evitar los obstáculos caminando o sea caminando así y se agarran por aquí y se agarran por allá pero es también algo así como los murciélagos que no se estrellan algo así ven como que perciben sí algo es otra forma todavía no sabemos yo vengo a una oportunidad estaba la persona con una venda en los ojos con los ojos tapados entonces le dan una revista y la abren al azar y entonces solo la tocaba y podía describir lo que estaba la imagen que estaba impresa en la revista si ahora dan unos estudios con computadoras que le ponen la información pero en la piel entonces usted recibe la información por la piel entonces puede escribir cosas que dan en el ambiente por la piel entonces quiere decir que en el cerebro tiene una neuroplastía de tal forma que puede entrecruzar las conexiones nerviosas de un lado a otro y puede digamos entre comillas o ir con otra parte o leer con otra parte saborear con otra parte ha visto en los museos para niños donde como lo ponen a uno a escuchar como oyen las serpientes no lo he visto no entonces es una cosa donde usted pone la frente y si usted se separa de eso no oye nada pero si usted pega la frente ahí oye lo que está sonando ah bueno pero eso es porque tiene una transmisión ósea se llama eso usted puede seguir sonidos por la piel si usted pone la oreja usted estuvo para el terremoto se acuerda que uno oía cuando venía el terremoto que era eso la tierra rugía porque la tierra se venía moviendo y el sonido subía por la piel por los huesos por las piernas y uno escuchaba por la vía ósea se llama eso eso en otorrino se llama vía ósea nosotros subimos por vía aérea que son las ondas sonoras que nos enchecan contra el avión auricular pero la vía ósea es cuando estamos conectados por el hueso entonces todo lo que está conectado con el hueso y la información así es como hizo Beethoven Beethoven fue el que se quedó sordo ciego ciego entonces esas son capacidades que el cerebro tiene de adaptación entonces uno puede voltear su cerebro de tal forma que la mente puede hacer muchas cosas increíbles entonces los famosos milagros digo yo tienen explicación o las personas que al perder una capacidad adquieren otra exactamente entonces por ejemplo las personas que se quedan ciegas perciben más el olor el sonido el tacto porque se va como compensando entonces los milagros realmente digo yo bueno si una persona estaba ciega y miró ¿es posible? si es posible o no se puede ser si usted le cae un rayo y va a un caballo y se cae del caballo bueno viene un rayo y le cae a usted el rayo pasa por su cuerpo pasa al caballo y el que se muere es el caballo usted queda vivo quemado y todo lo que quiera pero vivo pero durante esa quemadura usted queda ciega temporalmente luego la recupera ¿a quién le pasó eso? a Pablo Betarzo cuando iba para Damasco hay una forma de explicarlo la otra la otra de que una que no miraba miró hicieron una ceguera cortical puede pasar que haya tenido tanta fe que se le curó la menstruación a la otra porque la fe tiene capacidades mentales de curar lo que quiera hay un estudio ahorita que estoy leyendo también otro libro que se llama 1500 remisiones radicales de cáncer por una una PhD una doctora experta de Harvard decía que no está pidiendo cualquier cosa y hay comprobación de la capacidad de la mente para curar tumores había un señor que tenía linfomas en todo el cuerpo como que eran melones en todo el cuerpo entonces le dieron una pastilla que le dijeron que le iba a curar ah no él leyó en la revista en una prensa que había una medicina nueva que curaba esos tumores entonces fue con su doctor para que le diera la pastilla entonces el doctor dijo que no podía que era un estudio entonces al final que la consiguieron y se la dieron y se curó pero lo que le estaban dando era placebo no era la medicina cuando se enteró se volvió a enfermar ay mi gordo entonces viene más pilas el doctor le dijo sabe que yo tengo la pastilla mejorada hoy si es la de verdad véngase para acá aquí lo voy a curar pero era mentira una mentira piadosa entonces le vuelve a dar azúcar y se vuelve a curar y se va a su casa curado hoy vi el capítulo creo que es el 6 el último capítulo de no sé buscando cosas en Netflix de Morgan Freeman la historia de Dios ah si no sé si lo vio esa serie bueno la vi una duda el último habla precisamente pensé que estaba hablando de ese señor que tenía unos linfomas él era solo pelotas y él estaba así es súper desahuciado entonces le dieron una dosis de porque él es médico le dieron una dosis de quimioterapia y él en cuestión de 24 48 horas remitió todo el cáncer y es pastor ahora también entonces ah pero está vivo si no llevaba de cuando lo entrevistaron llevaba 18 años perfectamente sano de una enfermedad que estaba deformándole y acabando con él esa es la mitad de la historia es otro caso entonces porque entonces se murió pero vamos a contar por qué entonces él se curó ni tiene en su casa en eso el doctor dio su pastilla nueva remitió remitió volvió su pastilla buena se recuperó y está en su casa cuando vio en el informe en la televisión una noticia que era una farsa esa pastilla y que no servía para nada se volvió a enfermar me va a decir se murió a los dos meses después de haberse curado enfermado curado enfermado se enteró en la radio en la televisión un anuncio que era una farsa la pastilla y que había metido a la cárcel a los doctores se murió a los dos meses pero se imagina ella emocional o psicológicamente qué función tiene la enfermedad en él para que él le dé tanta validez y tanta puerta nuevamente es la fe lo que siempre me había preguntado yo es cómo hacían antes para sobrevivir las personas que no tenían doctores cómo vivían tanto ¿sabe por qué? porque creían en el brujo creían en el chamán creían en la fe creían en lo que usted quiera en las plantas en los curanderos en todo la planta también tiene algo de medicamentos pero no para curar un cáncer digamos así pero entonces la fe sí lo puede hacer si es capaz de dejarla ciega sí y si es capaz de volverla a vista si es capaz de volverla alérgica o no y diabética también hay casos así hay una persona que convulsiona pero una de las personalidades es una niña de cinco años entonces cuando le ponían medicamentos anticonvulsivos cuando tenía la personalidad de la niña se intoxicaba de los medicamentos ve hasta qué capacidad tiene la mente de hacer todo eso entonces si eso lo estamos comenzando a medio a descubrir qué cosas más no podemos hacer la cosa es que tengamos fe sí es lo que me encantó del capítulo de hoy que según yo instintivamente me llevó porque cuenta que yo me iba a poner a ver eso hoy en la mañana sí hoy en la mañana y dije ah Morgan Freeman que me encanta ah la historia de Dios y qué onda vi el título de cada capítulo el último capítulo fue el que me jaló me senté a verlo y es todo esto porque él hizo un recorrido por diferentes religiones sobre cómo su creencia o su fe como está diciendo usted los llevaba a creer en los milagros porque el tema es los milagros entonces porque algunos que los quieren descartar verdad que eso no existe siempre va a haber aportes positivas y negativas siempre entonces mostraron diferentes puntos de vista de eso y me encantó el capítulo y era pues cabal para el tema de hoy incluso fíjese que Dios también me puse a investigar sobre la hipnosis que también hay muchas cosas que es mentira muchísimo sobre todo lo que hay en las redes sociales pero hay cosas que es ciertas entonces yo estoy leyendo el libro de Oxford se llama el libro se llama manual del libro de hipnosis de Oxford también el cosmos nos lo regaló pero es buenísimo porque habla todas las neurociencias de la hipnosis entonces comienza uno a leer lo que realmente funciona y si funciona yo estoy estudiando en las transacciones ahorita casos ya llevo 25 casos y es increíble como uno o sea el 80% funciona el 20% no desde el 80% que funcione se puede operar hay un 20 a 30% de gente que realmente uno se queda asustado yo por uno hace un par de días que me quedé ¿qué pasó? le quité un gran tumor sin anestesia el señor acostado y era un varón porque yo pensé que las mujeres eran más que los hombres pero no se quedó acostado y le digo mire ya terminamos ah gracias y por si quiere se podría no me quedo un ratito estoy en un estado que me complace mucho y me quedo quedado aquí acostado un rato más cuando ustedes se sientan mal haga eso es una especie de relajamiento una como que fuera un maestro pero más largo el tiempo de estar induciéndolo y que se pongan a pensar en un lugar seguro y una mente segura y una cosa que los distraiga del lugar donde están como se separara así se llama en psicología se llama disociación entonces la patología disociativa es cuando usted cree que es otra persona y el máximo es la personalidad de múltiples que usted piensa realmente que es otra persona que sea otra persona o no ya comenzamos a investigar y ahí cuando usted corta el cerebro en dos hay una cirugía para eso tiene dos personalidades porque una parte es una forma de pensar y la otra otra y entra en antagonismo pues que a veces también hay un brazo que se llama brazo ajeno que usted su brazo su brazo actúa y usted no sabe qué está haciendo entonces lo puede bancar le puede robar le puede hacer cosas así tiene películas sobre eso y es una enfermedad o sea es cierto porque está disociada esa parte del cuerpo entonces en el cerebro por alguna razón accidente o lo que sea está cortado todo el conectoma entonces tiene una parte independiente que actúa independiente y se llama brazo fantasma y está reportado en la literatura y se trata y se investiga y todo entonces cuando uno comienza a ver las partes positivas y negativas de las cosas y no se deja influenciar porque haces mentiras son pajas no veámosle que tiene de cierto eso vamos a investigar así como estoy investigando yo que es la conciencia que es el alma que es el espíritu porque la hipnosis si funciona no es mentira pues funciona pero tampoco es que usted tenga dominio sobre el otro pero me encantó eso que usted dijo que no funciona sobre la moral de uno no hay cosas que son muy interesantes en primer lugar usted no pierde el conocimiento eso es mentira usted cuando le hace en una hipnosis usted está más consciente que nunca porque está poniendo atención a lo que la otra persona le está diciendo entonces que es lo que sucede usted siempre está con su sistema automático y le hace caso a su espíritu a su observador a su mente o lo que quiera pero cuando usted se deja guiar por otra persona el que toma las riendas de ese yo es la otra persona entonces si usted se está auto hipnotizando usted no es que el otro tenga poderes no es mentira usted lo que hace es que usted usted cede su espacio usted cede su espacio exactamente usted cede la rienda del caballo al otro entonces usted se relaja pero nunca pierde la conciencia o sea no es que se duerma pues usted está más consciente nunca pierde su moral usted si no quiere hacer una cosa no la va a hacer aunque se lo diga el otro no la va a hacer porque no va a contar sus principios morales entonces son cosas que uno cree que así son y tampoco es que tenga poder el otro sobre mí esa es mentira pero yo a mí me dice ¿sabe qué? cierre los ojos respire profundo ahora vamos a pensar que usted se va a relajar y que siente los pies bien pesados y comienza a subir los pies los tobillos las piernas se hace una meditación una meditación ya sería tal vez la forma más fácil de expresarlo y sube y baja entonces después ahora que está bien relajado imagínense que usted está metido en una tina de agua caliente tibia rica y está metido ahí más relajado entonces ya comienza a relajarlo más se llaman técnicas de profundidad ya que está ahí primero está en el sistema beta ahorita baja al alfa baja un poquito más al teta si puede y ahí usted dice ¿sabe qué? concéntrese que está en un espacio no que está en un lugar donde usted estuvo seguro ni siquiera me diga dónde le digo yo donde usted quiera donde estuvo unos con su mamá otros con su hijo otros con su hija donde sea que usted se sintió seguro pero usted profundícese en los sentimientos y en los sentidos que estuvo experimentando ahí vea los colores que está viendo ahí escuche los sonidos que está viendo ahí huela lo que estuvo volviendo ahí si percibió algún sabor sienta ese sabor pero concéntrese le digo yo siente el aire que le echó aquí entonces distrae lo está disociando cuando está disociado usted lo puede operar se puede operar yo lo que vi en internet fueron cirugías pero tratamientos dentales y una cirugía del cerebro y unas cesáreas también pero en otorrino no vi yo estoy haciendo otorrino ahí y se funciona o sea que es una ayuda que uno debe utilizar se dejó de utilizar porque ya habían anestésicos entonces ya nadie le puso coco a eso pero realmente ayuda interesante eso lo que de haber hecho mi mamá ella sola desde su mi mamá nunca usó anestesia en sus tratamientos dentales nunca decía yo no necesito eso primero me preparo y de ahí estuvo exactamente es que la gente lo hace intuitivamente yo ahora que me leí algo cuando voy a ir con anestesia lo hago y funciona ya hasta me quedo más relajado ya hasta me quedo también quedo un ratito ahí más sentado ahí para descansar porque no se autosujiciona entonces eso es instintivo en el ser humano yo lo hacía también de chiquito me ponía a ver el techo de mi casa tenía unos así como un respeto así como con figuras entonces me acostaba en el piso me acuerdo yo y me ponía a ver ahí y se me iba a la vara es como estar es como estar viendo la fogata el fuego que se le va la onda a uno entonces comienza uno a divagar y a pensar mil cosas entonces es un tipo de hipnosis entonces la hipnosis la hacemos siempre déjeme que lo se lo diga cuando usted mira una novela mira novela no bueno una película lo que quiera las películas y ahí me meto en ellas lo que sea cualquier película que usted se meta ahí se concentre y está viviendo y usted sabe que es una televisión sabe que son actores sabe que son ondas electromagnéticas que vienen de otro lado usted lo sabe usted a pesar de que está racionalmente consciente de eso usted percibe y siente empatía por la teoría de la mente y está viviendo eso esa es la hipnosis ese es un tipo de hipnosis si a mí me pasa pero más allá que lo que le está pasando a las personas en el drama es cuando pasaron la película viven que es ese accidente en América del Sur donde el avión cae en las montañas con nieve y se comen a unos de los cuantos muertos que hay ahí cuando yo fui a ver esa película al cine yo salí temblando del frío yo salí congelada de esa película de tanta tanta nieve lléveme usted al desierto salgo como deshidratada en el mar salgo con una sensación de verdad pero son como no son los dramas de las personas sino que son los lugares los espacios los que yo habito a donde me voy y es increíble lo que a mí me impacta tiene mucha capacidad de empatía y bueno eso para su gestión es buenísimo pero entonces usted pero siempre he creído que a mí no me pueden hipnotizar usted cree eso es lo que creo usted y yo ahora con las novelas o con las películas algunas entonces si tiene capacidad para mira pues todos tenemos esa capacidad es una actividad normal del cerebro no es nada místico ni nada así que mentira o sea ese es un estado normal del cerebro que si lo sabemos utilizar lo podemos utilizar para bien o para mal también como lo estamos explicando claro todo se puede hacer así pero usted también lo puede hacer para el dolor hay gente que durante la guerra y decían como ya no tenían demerol les ponían agua pero les decían que era demerol y la gente no les dolía ¿por qué? porque la capacidad del cerebro para hacer eso entonces hay infinidad de ejemplos de efecto placebo y eso que se llama la mente sobre el cerebro la fe entonces podemos utilizarlo para muchas cosas para dormir por ejemplo cuando va a derrumiar el pensamiento y que está pensando que tiene problemas en la casa en el trabajo lo que sea y usted comienza a meditar y a reflexionar a orar a rezar a meditar yo lo que hago es respirar nada más bueno lo que usted quiera unas cuantas respiradas y me voy usted se desconecta la parte emocional del sistema neuronal por defecto y se va a relajar va a vivir mejor más tranquila sin el estrés pues como como el que ya comentábamos del pasado y el futuro tenemos que vivir el presente y la forma de vivir el presente es comenzar a respirar ahí la respiración consciente lo mantiene uno en el presente exactamente ok déjeme hacer una pausa estamos conversando con el doctor René Santizo Fion sabes cómo activar tu cerebro para estar sano y feliz al regresar las conclusiones de este tema que nos ha estado dando una gran mirada sobre cuál es el comportamiento del cerebro humano el doctor René Santizo Fion tenemos contenido para compartir está el video de Laín García Calvo puede ser feliz ahora dudas comentarios bienvenidos al 55 11 98 90 o en Facebook encuéntrenos como Carolina la mujer de hoy ya volvemos hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos ya volvemos con más de Carolina la mujer de hoy Carolina es la mujer la mujer la mujer de hoy seguir conversando con nuestro invitado el doctor René Santizo Fion el tema es sabes cómo activar tu cerebro para estar sano y feliz entonces con todas esas capacidades doctor que tiene el cerebro somos nosotros quienes inconsciente o a veces hasta conscientemente con la idea de conseguir algo buscamos conveniente por triste que sea estar enfermos para llamar la atención para atraer a las personas que de otra forma no nos buscan o no les importamos y la felicidad que también está está muy puesta en en el logro en las cosas en las posesiones en o sea está más en el hacer y en el tener el enfoque de la felicidad que en el ser entonces cómo podríamos ir resumiendo para que la gente vaya poniendo en práctica cómo activar su cerebro para estar sano y feliz bueno yo este pudiera intentar resumirlo bueno voy a comenzar con un comentario yo me sé la filosofía de los presocráticos hasta siglo XXI las religiones también y las ciencias también y realmente todo el mundo habla de la felicidad y el bienestar y hace poco se hagan una entrevista también y entonces alguien me preguntó sobre qué es el bienestar y qué es la felicidad entonces yo creo que así hay que definirlo para que podamos hablar del mismo idioma aunque así es difícil pero vamos a intentarlo realmente lo que dice la ciencia hoy de la felicidad es que es un estado mental un equilibrio de bienestar donde el bienestar es la palabra estar bien con uno mismo entonces cómo logra ese equilibrio fundamentalmente equilibrando lo que dice la medicina y la OMS completo bienestar físico mental y social ese completo bienestar físico mental y social implica lo espiritual porque lo social implica la empatía entonces cómo alcanzamos esos estados de bienestar entonces dice la ciencia que tres sobre un estrés estados emocionales sobre un estado negativo digámosle y tres estados positivos le van a hacer un estado más propenso al bienestar qué significa eso estar tres momentos más frecuentemente con uno mismo cómo lo puede lograr entonces como yo lo entiendo es que puede hacer a través de varias cosas lo que como hemos comentado aquí tratar la manera de desactivar la red emocional y activar la red espiritual contemplativa entonces qué es lo que puede hacer puede hacer los ejercicios espirituales es San Ignacio Loyola yo leí el libro de él y leí los ejercicios y es muy interesante porque dice lo que usted estaba diciendo ahorita que uno tiene que tiene que hacer un sacrificio por los pecados pero que es un pecado como yo lo entiendo es algo que me hace mal a mí entonces cómo voy a sacrificar un pecado es dejando de tomar licor comiendo cosas buenas haciendo ejercicio es un sacrificio o sea mi sacrificio es dejar de tomarme una cerveza mi sacrificio es comer sano o sea hacer más acciones de amor hacia mí primero para mí porque el bienestar personal que es lo que estamos hablando aquí tiene que ser primero primero yo aunque sea un poquito egoísta pero ese bienestar propio nos va a hacer estar en bienestar con los demás si yo quiero estar bien yo como egoísta tengo que hacer bien al otro porque ese bienestar al otro me va a beneficiar a mí también si lo quiere ver egoístamente y si lo quiere ver altruistamente vamos a estar bien los dos juntos entonces todo depende del punto de vista entonces lo que es bueno y malo es perspectiva humana verdad la felicidad también es una perspectiva humana porque es feliz un millonario en una isla hasta ver pero esta persona un santo como este Ignacio Loyola en una cueva que fue donde hizo eso de Marreza y en su cueva de Marreza es perfecto porque él lo que hace es que lo que recomienda es esto él hace un ejercicio de contemplación ver donde uno está ver las estrellas el campo miraba él en la montaña en Barcelona luego hacía una oración de petición se estaba entrenando su cerebro se ponía a leer algo positivo desde el punto de vista espiritual en este caso lo del nuevo testamento el como se llama el sermón de la montaña una cosa así imagínense y luego hacía una reflexión y fíjese muy interesantemente se ponía a imaginar lo que estaba leyendo es un tipo de autohipnosis que estamos hablando ahorita pero interesante porque yo como llegó a todo eso yo lo escucho usted yo todo me lo estoy imaginando cuando yo lo escucho a usted esa es la hipnosis cuando usted se mete en un libro y está leyendo ahí cuando yo escribía que estaba tirado en la montaña con la sangre y todo la gente se emociona porque yo traté de escribirlo lo mejor que pude pero usted se está imaginando con su mente en el cerebro usted está ahí hay gente que se ha puesto a llorar con ese párrafo entonces digo yo bueno como impresiona la mente entonces lo que él dice en sus ejercicios es eso usted lea el libro que quiera si quiere leer el de que el de la ilama si quiere leer la torá si quiere leer el corán lea lo que sea de beneficio para su espiritualidad cada quien que lea lo que quiera pero que sea positivo entonces usted está pensando imaginando eso usted está auto hipnotizando y poniendo su cerebro en modo orientado a tarea espiritual de beneficio y de estímulo de endorfinas catecolaminas oxitocina que le va a beneficiar a su cerebro y su paz cuando uno hace eso doc es como una cosa interna como que fuera una explosión interna donde usted se hace expansivo donde usted se conecta con el todo donde usted ya no se ve separado ni de las estrellas ni de las plantas ni de los animales ni de las otras personas a mi eso me produce un cortocircuito que es inevitable para mi llorar 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 pero es un llanto como de gozo exacto y son momentos de éxtasis entonces hace poco estaba me dio risa porque alguien estaba escribiendo sobre los estaba criticando a las experiencias místicas entonces yo lo estaba leyendo y este 4 escribiendo aquí y nunca lo ha sentido como puede él criticar algo que nunca lo ha sentido yo si lo sentí cuando me estaba muriendo yo si lo puedo decir miren lo que se siente es esto entonces lo que se siente ahí es lo que usted está diciendo uno se siente como parte del todo entonces yo digo es imposible no llorar es que es una emoción así no sé cómo entonces yo estuve investigando como puedo hacer para entender eso desde el punto de vista racional y hay una teoría que se llama teoría de las cuerdas y la teoría de las cuerdas dice que todo lo que existe en el universo todo todo está formado por cuerdas que se mueven en 11 dimensiones y todo esas cuerdas están unidas a una pebrana que es todo el universo entonces todo el universo es una membrana y todas las cuerdas se unen a esa membrana entonces todos estamos unidos al todo desde el punto de vista físico y lo pueden leer se llama teoría de las cuerdas y la pebrana entonces lo que hacía este señor Ignacio Loyola fue que después de que hacía ese tipo de lectura y se estaba imaginando todo con los sentidos él lo escribe así él describe míralo escúchalo huélelo es lo que dicen los libros de hipnosis igualito como que después que hace eso hace otro periodo de reflexión de contemplación y después dice él que hay que hacerlo compartido con alguien más porque uno puede estar equivocado entonces él aprender a oír al otro y después accionar dice él en sus ejercicios espirituales ir a promover el bien porque eso me da beneficio decía él porque los demás recuerdos que él tenía porque también tenía a su novio y todo el rollo y era soldado él mataba gente era soldado y él cambió a esa parte espiritual después de una experiencia cercana a la muerte con un bombazo que te quitaron una pierna entonces él comienza a buscar las formas digamos racionales dentro de lo que la cabiela que era 1600 y pico era la época medieval la época que la adquisición incluso lo iban a matar bueno no matar lo iban a matar porque es que a él lo fueron a investigar el vaticano no como se llamaba eso de la adquisición lo fueron a investigar porque estaba hablando ya muchas cosas muy raras entonces pero él estaba contando lo que había sentido y como compaginarlo con la realidad de la religión de la autorizada y como él se sentía mejor entonces es un inicio de una terapia psicológica lo estaba yo leyendo ahí entonces después dice bueno compartirlo con el otro para aprender juntos el camino que debe ser mi moral y la del otro y hacer sacrificios ¿qué sacrificios? el de cada quien uno que tenga sus defectos comer chicharrones tomarse la cerveza sexo qué sé yo drogas entonces si uno se quita esas cosas son sacrificarse por uno mismo para el bienestar de uno así como lo veo yo entonces ejercicios espirituales el mindfulness que hemos hablado aquí que es la respiración consciente luego la neuroplastía cerebral que hemos hablado un montón sobre el efecto placebo y la otra es hay una cosa muy interesante que se llama movimiento ocular ese movimiento ocular que ya lo platicamos el REM el REM al mover el ojo uno desactiva la parte lo que hablábamos de los sistemas límbicos el sistema racional y emocional cuando usted desactiva la parte emocional la red emocional activa la parte racional en este caso lo que activa es la parte del equilibrio la parte cerebelosa entonces pero desactiva la parte emocional entonces a los que van a la guerra y tienen un mencindrome de estrés postraumático a las que violan a los que tienen hace poco traté con unos colegas que tienen problemas uno tenía miedo a las alturas y otro tenía miedo a la oferta del avión y otra gente así y funciona y es tan sencillo como lo que hablamos aquel día usted pone sus dos pulgares así y mira de un lado para otro con respecto a las agujas del reloj después en cruzado después en zig zag en todos lados y eso desactiva la amígala y le quita la parte emocional le baja todo el nivel tensional que tiene de 10 a 1 a 2 ya lo viste también lo he estado experimentando yo en el sentido que quiero ver que tanto funciona para decir funciona o no funciona un montón un montón la gente se alivia en el momentito también funciona cuando usted hace con lo de AIT que es Advanced Integrative Therapy donde usted desinstala tocando puntos ok si yo siento la emoción fuerte ahorita en la boca al estómago en el pecho en la garganta donde sea pongo una mano ahí y con la otra voy tocando puntos donde está aquí como en la coronilla en el medio de los ojos en la barbilla en la garganta en mi corazón en mi hombro izquierdo mi hombro derecho la boca del estómago abajito del ombligo y abajo en la chacra 1 ah porque también perdón pase aquí en la ingle de cada lado y usted va repitiendo una frase porque usted es el que elige la frase por ejemplo por todas las veces formas es la que yo uso digamos verdad por todas las veces formas y realidades en que sentí miedo de tal cosa o si es pensamiento entonces me pongo una mano ahí y desinstalo y eso se baja de 10 a 0 es increíble entonces es otra forma de activar la parte espiritual digamos para la felicidad y bienestar entonces sería en resumen el mindfulness o atención plena sería la oración meditación contemplación reflexión con lo que quieran vayan a ver el atardecer vayan a ver las estrellas en la noche cosas tan de regalado pues no tiene que pagar nada se va a su casa mira ojalá que no esté lloviendo y puede ver las estrellas o póngase a ver un atardecer o mire una planta eso puede producir éxtasis verdad si porque usted está desactivando la red emocional usted se pone a ver una flor se pone a ober si o sea cualquier cosa lo que tiene que hacer es disfrutar la vida son muchas palabras de verdad pero los momentos los momentos sencillos eso se logra con la presencia o sea estando en el lugar con todos sus sentidos sin andar pensando en las muelas del gallo viva y disfrute lo que está sucediéndole en ese momento deje de hacer referencia hacia qué lugar era más bonito o este o si mal haya que estuviera aquí fulanito fulanita conmigo ahí ya se fue del momento presente tiene que dejar el pasado y hasta pasado y el futuro nunca va a llegar porque cada día es el presente estamos viviendo el presente si quiere construyendo el futuro pero no va a vivir el futuro va a vivir el presente tiene que mañana va a ser presente mañana va a ser presente y el pasado mañana va a ser presente y dentro de un año va a ser presente cuando estemos ahí ahorita no hay nada entonces usted si se concentra en su presente va a vivir con menos estrés desconectado del cortisol desconectado de la red neuronal por defecto entonces vive el momento yo me acuerdo que yo me ponía a ver las hormiguitas donde iban así a donde iba a su casa según yo cuando estaba pequeño y eso me entretenía un montón y yo me imaginaba una ciudad ahí abajo de la tierra es una forma de hipnosis también sin saberlo yo solamente seguía la hormiguita y aquí y la flor como crecería la flor un día hasta me comí uno de los abonos que mi papá había puesto en el jardín porque si es bueno para la plata también es bueno para mí como no me morí bueno pues en fin son cosas que uno que uno va experimentando pero entonces el mayor fue una extensión plena el movimiento ocular y la neuroplastía cerebral son las formas entonces orar es bueno orar es bueno reflexionar agradecer es bueno rezar es bueno para el que quiere el rosario o aquellas cosas que son iguales también para los del Islam que tienen como rosario también parecido en fin la repetición también lo distrae o sea repetir una chacra o una oración o lo que quieras un mantra un mantra o esas cosas entonces lo va lo va como volviendo al presente digamos entonces usted cualquier actividad que haga donde esté disfrutando el momento o sea si a usted le gusta la matemática si está pensando en los orígenes del Big Bang ahí también se va a apartar de la red neuronal orientada la red neuronal por defecto entonces está concentrado en que bueno entonces qué hay atrás del Big Bang qué hubo antes de la nada entonces los filósofos también andaban ahí eso también lo distrae a uno lo saca de la red neuronal del cortisol y de la emoción entonces entre más entre más se logre separar de esa red automática va a vivir mejor va a vivir más pleno más feliz el cortisol le va a bajar y todas las hormonas de satisfacción mental le van a llegar al cerebro se va a sentir mejor en el caso de la felicidad darse cuenta Doc qué es lo que hago para llegar si yo estoy aquí en el punto cero y quiero llegar al punto uno es mi trayecto al punto uno donde está inmersa mi felicidad porque luego resulta que llego al punto uno y ya estoy aquí porque no siento nada bonito porque me perdí el camino por estar fijándome nada más en que tengo que llegar tengo que llegar y cuando llegue ahí entonces si voy a ser feliz que es como la gente está postergando constantemente su felicidad si me gano la lotería si me caso si me divorcio si tengo casa si no tengo casa si cambio carros o sea todo eso es lo que nos aleja claro de la felicidad la felicidad no es un lugar ni una cosa material la felicidad le va a llegar a uno cuando uno menos necesite las cosas materiales hay un filósofo que dijo algo así como que como que vaya a ir al súper de aquí ahora en el siglo XXI y ha dicho ah tantas cosas que no necesito decía él ya por hecho que lo que tenía era suficiente si usted vive con lo que tiene y no anda ambicionando cosas va a estar más feliz si usted vive el presente va a estar más feliz más pleno y más saludable sobre todo porque al quitarse todo ese estrés su respuesta inmunológica aumenta usted va a vivir más tiempo va a ser más resistente a las infecciones y a las alergias su sistema endócrino se va a estabilizar y eso está comprobado esos son estudios científicos entonces como logra eso estando en el presente el presente lo va a poner más fuerte más feliz más sano el mejor bienestar y con ello los que están a la par suya su comunidad porque para ser feliz usted no puede vivir feliz en el mundo tiene que vivir feliz con los que están alrededor suyo porque como mundo va a ser un poco difícil y usted vivir solito feliz no se va a poder porque somos animales sociales solo que se quede en una cueva y vivir solito en una cueva durante toda su vida que es difícil puede vivir feliz pero de ahí no hay en internet un montón de videos y cosas sobre el minimalismo ah si increíble lo que la gente dice que tienen lo básico lo de verdad lo mínimo y lo felices que son y como las vidas les cambió y como su enfoque es otro y como un montón de cosas eso son los estoicos de antes como había había un filósofo que vivía en un barril puede creer y entonces Diógenes se llamaba Diógenes el perro le decían porque Diógenes vivía como un perro decían todos pero una cosa una historia muy interesante dice que estaba él acostado en su en su tonel era un tonel así como un chavo pero acostado viendo así el atardecer y viendo el sol en eso se acercó Alejandro Magno porque quería conocer al hombre más sabio de ese lugar no recuerdo como se llamaba total que va con todos sus soldados y todo y se pone así enfrente de Diógenes entonces Diógenes sabes quien soy no quien eres Alejandro Magno y que es lo que te voy a conceder un deseo lo que quieras pídeme lo que quieras le dice a Diógenes y Diógenes le dice lo que quiero es que te apartes porque me estás tapando el sol demostrando que no necesitaba nada de materia lo que quería es estar tranquilo y en paz ellos son los estoicos entonces ellos lo que dicen es eso que hay que vivir con lo que uno tiene no andar emisionando más cosas de las que no debería porque eso lo va a volver más feliz y más sano entonces es un estado de equilibrio físico mental y social lo social como ya va lo espiritual y eso es lo que le va a mantener más apropiada tenemos algunas preguntas dice quisiera pedir su recomendación soy una persona que duda mucho me cuesta tomar decisiones pienso y repienso casi siempre termino sin hacer nada desde cosas pequeñas a más grandes que me recomienda para salir de esto y estar mejor bueno yo creo que hay que tomar la decisión y hacerlo aquí no existe nadie en el planeta que haya logrado todo de un solo tirón siempre nos vamos a equivocar siempre vamos a perder siempre vamos a tener algunos errores pero eso nos va a fortalecer para aprender y mejorarnos a nosotros mismos y en eso está la estimulación del cerebro cambiar las cosas innovar hacer cosas nuevas y estar estimulado en una acción en una cosa yo conozco un señor que él está constantemente construyendo cosas ya tiene suficiente dinero y sigue construyendo pero ese es el libro que hablaba Víctor Frank su libro es construir entonces él ya está grande el día que deje de construir se va a morir entonces nosotros también yo a mí me gusta la docencia me gusta la medicina me gusta lo que estoy haciendo y todos los días me levanto con entusiasmo y con ganas de ir a hacer eso porque siento que estoy perdiendo mi tiempo si me quedo acostado así hay que ver la vida encontrar lo que nos apasiona exacto entonces usted tiene que buscar y hacer algo que le apasione muchas veces nos equivocamos y no tenga temor a equivocarse todos nos hemos equivocado y muchas veces aprendemos más de las equivocaciones de lo que dejar de experimentar algo o de realizarlo o sea que mi consejo sería atrévase propóngaselo luche esfuércese porque uno realmente desde el punto de vista físico crea su realidad y la realidad que usted quiera hacer la va a hacer y si no quiere hacer nada nunca no va a prosperar ni va a hacer algo que le llame la atención y que le estimule a seguir adelante a vivir a esforzarse por algo ya sé que tiene su sentido de la vida que dice Víctor Frank claro la palabra clave ahí es accionar exacto y también pensar porque uno piensa y acciona de acuerdo al pensamiento entonces uno crea su realidad con el pensamiento es lo primero pensamiento de miedo exactamente en el juicio que van a decir y si no funciona y si bla 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 usted tiene que pensar positivo y autosugestionarse si lo quiere ver así y entrenarse en las noches que va a ser algo positivo y hágalo atrévase atrévase a conocer entonces hay que atreverse a todo aprender a esforzarse a salir adelante y vivir hay que vivir ese es el punto dice la siguiente pregunta después de una mala racha donde solo pasan cosas malas como reprogramo mi mente como regreso a tener esperanza siento que vivo con miedo bueno el miedo es el peor de los despídalo échelo déjelo sin trabajo tiene que dejarlo de lado tiene que pensar positivo hay una terapia que se llama terapia de psicología positiva y algunos dicen que no funciona pero yo pienso que sí porque si usted piensa positivo usted va a cambiar su realidad a positivo va a ver las perspectivas positivas de la vida va a ver el vaso medio lleno aunque yo leo libros que son totalmente negativos le saco lo positivo trato de ver esa parte buena empática altruista caritativa o buena desde mi perspectiva aunque me equivoque pues como ya hemos dicho aquí si nada es una verdad absoluta y todo es una verdad relativa tomo la parte positiva que me va a beneficiar aunque sé también que también puedo ser equivocado por supuesto y también me puedo equivocar y también puedo caer y también puedo volverme a levantar pero yo creo que en eso está la vida no podemos vivir sin conocer lo malo si no conocemos lo bueno no podemos conocer la felicidad si nunca hemos estado tristes nunca podemos decir que amamos si nunca hemos dejado de amar entonces todos los antagónicos tienen que ser complementarios para vivir realmente una vida con plenitud y con entusiasmo o sea deje de lado del miedo atrévase dé el paso piense positivo y va a actuar positivo o entrele al miedo con todo plantesele enfrente es otra forma verdad o sea vea el miedo yo le invito a que póngale póngale forma póngale color póngale tamaño póngale peso póngale olor póngale todo póngalo frente a usted visualícelo imagínelo y ok usted tiene de 0 a 10 usted tiene 7 8 de miedo le invito súbalo a 10 de verdad haga grande esa cosa frente a usted y sosténgalo sosténgalo y va a ver que eso tiene una curva nace sube llega a la cima empieza como usted no se le está rajando a esa visión y decrece y vívalo tiemble el ronque grite lo que sea que tenga que hacer pero eso va a pasar pero si usted no se enfrenta a su miedo el miedo la va a andar atrapada como cadena al cuello y él va a ser su jefe él le va a decir que hacer que no hacer porque la mente tiene unas capacidades de a la chucha si cambia el cerebro no va a cambiar lo demás verdad entonces tiene que pensar positivo y sobre todo usted busque su sentido de vida busque que es lo que le apasiona en algo tiene que ser bueno y eso agárrelo con todo como usted dice agárrelo con todo y vaya adelante con todo y enfriéntese a lo que sea necesario y va a salir adelante y piense positivo voy a salir voy a salir voy a siga para adelante dice he pasado por varias cosas y siento que mi problema es que me quedó el rencor no se me olvidan fácil las cosas como me reprogramo para sanar y perdonar si el doctor puede hablar un poco del perdón es fundamental el perdón el perdón es darse la oportunidad a uno mismo de seguir adelante lo que pasó pasó y si necesita ayuda de un experto de una persona que se dedique a la psicología eso pide la ayuda no tenga miedo de pedirla pero lo importante es perdonar cuando usted perdona deja de odiar y le da permiso a su cuerpo para vivir pleno y feliz si usted sigue con el rencor usted mismo está produciendo catecolamina está produciendo cortisol le va a salir úlcera se va a salir con colon irritable y usted va a enfermar su cuerpo con el pensamiento negativo usted debe pensar positivamente y aprender a perdonar ese es el primer paso que debe hacer y es difícil yo no lo digo y a uno nos cuesta más que a otros pero hay que aprender olvídese de eso trate la manera de buscar un especialista o un profesional que le ayude a perdonar dejar de lado eso esto de la terapia del movimiento ocular y la psicología ayuda mucho realmente lo pasado pasado está y no lo puede cambiar pero si puede cambiar su presente y si puede cambiar su futuro si piensa positivamente y perdona entonces lo que debe hacer es buscar la forma de aprender a perdonar pero perdón y olvido no perdonar y seguir con la rumiación del pensamiento de lo que me hicieron o que lo que dejé de hacer no si ya lo pasó pasó y aprenda esto no lo puede cambiar lo que pasó no lo puede cambiar nadie es aceptar la realidad las cosas la realidad son las cosas como pasaron sin la etiqueta de fue bueno fue malo porque ahí es donde nos amolamos si lo que interpreté es que fue malo entonces no quiero renunciar a eso porque lo interpreto como negativo entonces me siento víctima y estoy como un rumiante dale que dale que dale regurgitando es como vomitar y volvérmelo a comer vomitar y volvérmelo a comer o sea eso es mantener vivo es ese dolor entonces cuando usted perdona quien se libera es usted es elegir en conciencia liberarse de un sentimiento tóxico de un pensamiento tóxico que a quien le hace daño es usted usted puede ver a otra persona feliz y campante libre de usted y usted dice pero que desgraciado como es que puede después de lo que me hizo pues que la que se está torturando es usted a usted misma entonces dice pregunto yo a donde la lleva el rencor sabe a donde la lleva a querer tener la razón a fijar todavía más esa idea de que de que el otro es el mal usted es la buena que necesita que se arrepienta y le venga a pedir perdón no si a menos que me venga a pedir perdón y hay gente que hasta le van a pedir perdón y se dan el paquete de no perdonar si entonces dice uno Dios santo a quien le están haciendo daño y usted decía doctor olvidar yo creo que no olvidamos entonces tendrían que pasar perdonar un borrador de memoria o quedar amnésicos para olvidar dice que el verdad como saber si ya perdonamos cuando podemos recordar un evento y ya no nos ya no nos pica ya no nos lastima ya no nos yo estoy pensando ahorita que realmente desde el punto de vista racional se lo voy a se lo voy a tratar de explicar como lo entiendo yo el recuerdo está relacionado está relacionado y conectado a la amígdala que es la que le causa la emoción cuando usted hace un ejercicio de movimiento ocular lo que hace es que desactiva la amígdala entonces aunque quede el recuerdo porque va a quedar el recuerdo ahí ya no le molesta ya no tiene ahí ya no le irrita eso es lo que tiene que hacer y eso se llama neuroplastía cerebral y lo puede hacer racionalmente si usted deja mire pues un recuerdo es como dejar un caminito en una selva conforme usted va pasando lo va haciendo cada vez más profundo y más profundo si usted deja de pasar por ese camino el camino se va a volver a reforestar entonces tiene que dejar de pasar por ese camino para que se borre ese camino viejo y se cree uno nuevo al desconectar la amígdala se le va a quitar la emoción entonces yo le sugeriría que también practicara eso del movimiento ocular porque tampoco estaba leyendo que recuerdos y resentimientos así profundos como asociados a una memoria fuerte una violación incluso cosas así dramáticas se pueden curar con eso entonces lo que tiene que hacer es yo le recomiendo que busque un especialista pero si lo quiere practicar ya hoy en la noche busque los ejercicios oculares que se llama EMDR en Google y mírelos y trate de hacer los ejercicios se hacen durante 15 minutos le voy a explicar así un poquito rápido uno generalmente pone si quiere póngase adelante de una pared y mide las columnas de la pared de derecha a izquierda de derecha a izquierda de derecha a derecha así luego de arriba a abajo de arriba a abajo luego oblico de un lado luego oblico del otro lado luego en zig zag luego en infinito los ojos para todos lados durante 15 minutos pero tiene que estar acordándose del recuerdo más emotivo que ha tenido desde el punto de vista negativo y después de practicar eso se desconecta la parte de la amígdala la parte de la neuroplastía lo va a hacer así así de sencillo como se lo estoy diciendo pero busquen en Google o busquen un profesional la verdad porque es lo mejor y entonces se le va a desactivar la parte emocional y aunque usted se acuerde ya va a dejar de rumiar porque lo que usted dice lo que dice Carol es muy importante que hay que dejar de que las conexiones vuelvan a intensificarse como no volviendo tratando de no recordarse de eso piensa en otra cosa positiva olvide trate de dejar de lado eso un rato y piensa en otra cosa otro ejercicio salga a caminar medite haga maelfones vaya a rezar orar o cualquier tipo de lo que estamos hablando aquí para que se logre separar un poco de ese recuerdo y conforme se vaya recordando cada vez más y más con que se vaya separando del recuerdo se le va a ir quitando la parte emocional cuando está sano ya ni necesita estar trayendo el evento ingrato a la mente y si algún día le llega ya ni le va a poner coco puede ver a la persona y usted está en paz es que lo importante es quitar desactivar la parte emocional es el punto es la amígdala si sabe que deje de querer tener la razón de que la otra persona es una ingrata y que no se vale y que pobrecita de usted eso la mantiene en el rencor dice buenas tardes desde hace un tiempo cuando llega la tarde como a las 6 siento una tristeza que quisiera salir corriendo no sé que será como cambio o reprogramo esto gracias por su respuesta bendiciones yo pienso que lo que hay que hacer para cambiar esos recuerdos es buscar otro tipo de actividades una actividad que le haga regocijar si usted es espiritual pues vaya a la iglesia vaya al templo vaya a la mezquita a la sinagoga donde quiera o trate de la manera de hacer ejercicio acuérdese del equilibrio el equilibrio físico es hacer ejercicio mental estar ocupado en algo o un trabajo o lo que usted quiera o hacer flores o jardinería o algo y espiritual y social buscar amistades y amigos uno es un animal social necesita de una vecina o un amigo no para ir a juzgar ni a ir a pasar chisme para hablar sobre cosas importantes lea un libro que le diga esos libros de autoayuda hay tantos libros que le pueden ayudar desde el punto de vista motivacional que lo lea y comparte lo va a tomar un café con una amiga vaya a dar una vuelta a la manzana vaya a buscar otro tipo de actividad que no la deje ir las atardeceres son lindos póngase a ver eso si es un día apropiado trate de buscar amistades nuevas trate de aprender un idioma trate de buscar actividades mentales que la distraigan busque un buen libro trate la manera de cambiar sus actividades rutinarias porque la rutina es lo que mata entonces si usted va constantemente cambiando sus actividades esto le puede ayudar a que la tarde no sea tan tan melancólica porque puede ser todos tenemos momentos de baja y alta por supuesto pero hay que pensar positivo y actuar positivo lea medite reflexione contemple vea el atardecer busque las amistades vaya al zoológico monte bicicleta vaya a un gimnasio busque alguna actividad que la distraiga y busque tres físico ejercicio mental trabajar estudiar leer aprender idiomas y espiritual o social busque una amistad una iglesia un templo un grupo de ayuda o lo que quiera pero busque estar con otras personas hablar ahora ahí está hasta el internet conéctese por internet con alguna amistad que viva lejos y como este hacer un grupo de lectura o un grupo de ayuda o un grupo de amistad o vaya a ayudar a un hospital a una cárcel a un cementerio o donde quiera pero distraigase porque cuando uno como hizo Buda Buda salió de su templo de su palacio y vio a un muerto un enfermo y un mendigo entonces yo le digo a las personas ahora si vos te sentís de bajón andá a la cárcel andá a un hospital andá a un cementerio y te vas a dar cuenta de la bendición que es de estar vivo hay que aprender a vivir cada momento de la vida y si se siente de bajón vaya a esos lugares vaya y va a ayudar a alguien más y eso se llama empatía si usted ayuda a un prisionero le lleva algo a un viejito en un asilo o va a un hospital a regalar un dulce o una sonrisa mira que yo soy en un hospital y cuando hay unos payasos ahí que son así que ayudan socialmente a los niños mira la alegría que producen y esa alegría estimula la respuesta inmune y eso ayuda a recuperarse de las enfermedades una sonrisa regale una sonrisa busque una actividad de ir a ayudar a las personas y le aseguro le aseguro que conforme esté dando más a los demás más que recibir se va a sentir mejor y eso le va a estimular a seguir adelante yo creo si usted fuera una persona racional pasa por mi mente lo que le diría al doctor Salomón Selam de la psicosomática clínica ¿cuánto tiempo tiene usted de estar padeciendo esto? y usted tiene una respuesta porque dirá dos semanas dos meses dos años no sé cuánto tiempo usted sabe el tiempo que tiene de estar padeciendo eso y luego la siguiente pregunta que Salomón le haría es ¿qué pasó hace ese tiempo? y lo que sea que pasó a lo mejor pasó a las seis de la tarde y por eso está esa impronta de que cuando llega la hora en el reloj y ¡plum! inmediatamente yo entro en conexión con ese evento y entonces me entra esa sensación que vengo manifestando desde hace cuánto tiempo con solo hacer esa conexión con solo ese atar con solo darse cuenta ahí mismo puede quedar eso desconectado y colorín colorado ese cuento se ha acabado así de simple usted se puede sanar sí porque eso es un reflejo condicionado con lo que hablábamos con los perros de Pablo que se asocia a un ancla que se llama neuromarketing entonces esa ancla está relacionada con lo que le pasó y dice buenísimo si usted se da cuenta de lo que le pasó cambia el chip porque eso ya no volverá a pasar lo que pasó pasó y no se va a volver a repetir entonces usted ahora asocie eso a algo positivo y ánclese a algo positivo vaya a escuchar su música que oía cuando tenía 15 años vaya a jugar con su amiga que conoció en la escuela o vaya con sus amigos del colegio o de la primaria o haga algo busque alguna actividad social es lo más que ayuda a la mente la empatía el altruismo la caridad la teoría de la mente las células en espejo toda esa teoría nueva que hay ahora y eso es lo que nos va a estimular el cerebro del cerebro para estar mejor y más feliz pues muchísimas gracias doctor por haber estado hoy con nosotros conversando de este tema donde pueden contactar ustedes al doctor René Santisofión en Facebook está como desde el umbral de la muerte que es el nombre de su libro hasta una próxima oportunidad doctor muchas gracias Carlos muchas gracias Juan Pablo muchas gracias por su colaboración y ayuda a todas sus radioescuchas un saludo y a seguir adelante y votemos inteligentemente el domingo gracias cerramos este ciclo de aprendizaje aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube encuéntranos como Carolina la mujer de hoy